Vaya chicos, ahora si vamos a empezar con el primer tema Lo que les pedí que hicieran el 21 de agosto es la introducción a Node.js y NPM ¿Qué es Node.js? Ya saben ustedes que es un motor de desarrollo ¿Verdad? Y está basado sobre JavaScript Así como ustedes, yo sé que ustedes han programado bastante en Java y con Python Y ustedes sabrán de que hay que diferenciar entre el programa Que compila o corre su código y su lenguaje de programación En este caso Node.js corre JavaScript Y la máquina virtual de Java, pues corre Java ¿Sí? Entonces hay que diferenciar eso Este es un motor que corre código JavaScript Si no tienen esto instalado en su computadora No pueden hacer que JavaScript corra como que sea un programa local ¿Verdad? De su servidor Y NPM es una herramienta para informáticos para instalar rápidamente frameworks O instalar módulos sobre su proyecto Digamos que yo estoy haciendo un caso exagerado ¿Verdad? Digamos que yo estoy haciendo un software Y yo de repente quiero que el video que acaba de grabar mi usuario A través de mi programa automáticamente se suba a YouTube Entonces digamos que YouTube o alguien o algún otro programador Este... Creo librerías y módulos que permiten subir directamente a mi canal de YouTube Los videos que graba mi usuario a través de mi aplicación Entonces yo solamente... Si lo monté sobre NPM ¿Verdad? Entonces yo escribiría en consola O sea, estando dentro de mi proyecto de Node.js O de cualquier otro proyecto de otro lenguaje Siempre y cuando sea compatible Yo coloco NPM YouTube YouTube Y automáticamente me instalara el framework Eso si YouTube lo hubiera hecho Igual nosotros podemos hacer lo mismo Creamos un proyecto Lo subimos a NPM Le ponemos un nombre único Y luego yo pudiera instalar mi proyecto En otros proyectos Utilizando NPM como instalable O sea, nuestro programa se vuelve un instalable Yo sé que va a ser más fácil Me va a ser más fácil de entender Ahorita que lo hagamos Vea Entonces, bueno Objetivo Descargar e instalar Node.js y NPM en su computadora Preparar el ambiente de desarrollo para JavaScript Del lado del servidor Una vez que instalemos estos dos Ya básicamente esto ya Solamente hay que saber configurarlo Entonces, bueno ¿Cuál es el primer paso de lo que vamos a hacer? Vamos a instalar Node.js ¿Verdad? Aquí les dejé Para instalar Node.js en tu computadora Debes ir a Node.js.org Entonces, le doy clic Voy a cerrar estas dos pestañas Aquí ya no las ocupamos Y bueno Cuando le damos clic Nos lleva a esta página web Y aquí nosotros tenemos ¿Ven? Aquí está el hashtag Black Lives Matter Node.js lo apoya Y yo también creo que es importante Que respetemos la igualdad De todas las personas Pero bueno Fuera del anuncio Este Cuando ustedes entran A esta página web Automáticamente les detecta Su sistema operativo Y les coloca Lo que pueden Ustedes descargar Lo más recomendable Es que utilicemos La versión estable El LTS ¿Verdad? Recomendado para la mayoría de usuarios Y la versión current O la actual Es la que tiene Las últimas características De Node Como no vamos a utilizar Características avanzadas Pues es indiferente Y si optáramos Por la versión actual Pudiera ser que tuviera Bugs Errores O cosas imprevistas De hecho La gente más atrevida Es la que toma esto Y luego anda reportando Los errores Porque quieren mejorar Node ¿Verdad? Entonces, bueno Le damos clic aquí No voy a hacer el proceso Completo Porque Porque ya lo tengo Instalado en mi computadora Pero es un proceso De siguiente Siguiente A aceptar Si quieren En lo que descarga Leemos aquí Dependiendo de la plataforma Descarguen Windows Mac o Linux ¿Verdad? Si quieren otra versión Por aquí debe haber Alguna opción Para cambiar De sistema operativo ¿Verdad? No Pues parece que no Aquí está Other Downloads Le dan clic aquí Y van a poder ver Otras descargas Si quieren para Mac Si quieren para Ups Eso no lo quería Si quieren para Mac O si quieren para Linux ¿Verdad? Estos tarjetas Son de Linux Y aquí están las versiones ¿Verdad? Entonces Bueno Seguimos aquí Como ejemplo En una computadora Windows Clic en el botón de descarga Y luego le damos Siguiente 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 Solamente hay que fijarse Como les escribí aquí A donde queda guardado Tarde o temprano Eso va a servir ¿Verdad? Entonces Bueno Ahora Si le doy a instalar Pues ojalá no me Borre la instalación Que ya tengo O me diga algo raro Welcome to 1.2.js Setup Por favor espera Mientras el setup Se prepara para guiarte A través de la Instalación Aquí sería algo De siguiente Siguiente Pero realmente No quiero modificar La instalación Que ya tengo Entonces Bueno Una vez terminada La instalación Hay que configurar La variable Pad Del sistema operativo Para los que Utilizan Windows Entiendo yo Que los demás No tienen ese problema Entonces Supongamos que ya hicieron La instalación Ya reiniciaron La computadora ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Cómo es La parte del Pad No es muy complicado ¿Verdad? De hecho Lo voy a buscar Modificar Pad De Windows Ya que siempre Se me olvida Donde lo dejo Y Bueno Es en el panel De control Configuración Avanzada Del sistema Y en variables De entorno No parece tan complicado Vamos a ver Nos vamos al panel De control Hola Como que no Quiere buscar Ahí está Control panel Luego Dice Configuración Avanzada Configuración Avanzada Donde está Bueno Entonces Nos vamos a System and Security Y aquí nos vamos A Configuración Avanzada System Advanced System Settings ¿Verdad? Y luego Nos vamos a Pad Si no me equivoco A ver Luego Hacer clic En variables De entorno Entonces Si nos vamos A las propiedades Del sistema Pestaña Avanzado Y nos vamos Aquí abajo Aquí dice Variables De environment Del entorno Y Si ustedes Se dan cuenta Vamos a ver Aquí está La variable Pad Vamos a ver Este Pad De aquí Le damos Editar Y Bueno Aquí tengo El git ¿Verdad? Pero Andamos Buscando A A Node Aquí está Entonces Durante la instalación Ustedes le dicen A donde quieren Instalarlo Si dejan la dirección Por defecto Al menos en Windows Va a quedar En C Program Files Node.js Si nos vamos A esa carpeta Voy a abrir Un explorador De archivos Me voy a C Program Files ¿Verdad? Como lo instalé En la versión X64 Pues entré A esta versión Y no La X86 Que está aquí Me voy a X64 Y aquí está Node Node.js Aquí quedó El instalador Al entrar Si ustedes se dan cuenta Aquí está El NPM Para poder utilizarlo Y aquí está El comando Node ¿Verdad? En un principio Si ustedes no arreglan La variable de entorno O sea Si no lo agregan Aquí La forma de agregarlo Es que le dan Click en New Y entonces Pegan Pues yo lo que hago Es que aquí Pues copio esta dirección Ya como Durante la instalación Vi que aquí quedó Pues me vengo Y lo copio Y luego le doy New Al darle a New Pues pego aquí La dirección que quiero pegar Y le doy OK O le doy Enter Para que lo guarde Y ya funciona Pero que es lo que hace esto realmente En un principio Cuando ustedes recién instalan Node Entonces Si ustedes llegan Hasta esta carpeta Vamos a ver Si llegan hasta esta carpeta Ustedes pueden utilizar El comando Node Y ahí les dice O sea El comando Node Toda en general Pero con B pueden ver La versión Que yo tengo La 12-18 O el comando NPM NPM Y un B Y ahí está La 6-14 Pero si yo me salgo De esto Y yo aquí Utilizara Node Sin haber colocado La variable de entorno Pues no me funcionaría ¿Verdad? Entonces Lo que tenemos que hacer Es que agregamos La variable de entorno Como siempre Fijándose Donde quedó La instalación Aquí Y el darle OK Pues automáticamente Ya queda disponible En cualquier parte Del modo consola Que es lo que andamos buscando ¿Verdad? Entonces De esta manera Ya Node Ya lo podemos utilizar De forma general Y el NPM También ¿Verdad? Es importante Que esto funcione En cualquier parte Del sistema operativo En cualquier carpeta Porque usualmente Lo utilizamos Dentro del proyecto En el que estamos trabajando ¿Verdad? Bueno Una vez hecho eso Verificamos la instalación Pues escribiendo Node-B Y NPM-B Esta es una Imagen de Mac ¿Verdad? Ojo que la imagen Es descargada No es de mi consola Pero si Es esta la La instalación Node-B NPM-B Los comandos son los mismos Una vez que estamos En consola En batch O lo que ustedes quieran ¿Verdad? Hasta aquí esta parte De la instalación Vamos a ver el siguiente video Que lo dejé explicado Un poco más abajo